Música Hasta el taller de los mellos en el barrio Nueva Esperanza en la Comuna 5 llegó el periodismo de las noticias para conocer como nacen las cometas Estamos en el taller de las cometas realizando las cometas para el festival del Club Infanta que se realiza entre Enlace Televisión y el Club Infanta ahorita el 25 de agosto para mantener la tradición de las cometas Nosotros siempre aprendimos por propia voluntad nosotros y porque unos amigos, unos mirando y ahí nos fuimos encarrilando Paso a paso este mello explica como trabaja el esqueleto de estos pájaros de papel El procedimiento es con la palma, nosotros trabajamos más que todo el bambú se saca el bambú, se abre, se pule, se arma el marquito, se le forra el papelito que es bien bonita, claro está con su buen detalle se le pone el papel, tratar de no mancharlo porque es que es una cometa manchada, muy fea tratar de hacerla bien sincronizada para que no nos vaya a salir la cometa loca con sus buenas colitas, sus buenas alitas esa es más que toda parte del proceso En su taller estos hermanos buscan que la tradición de las cometas de papel no se pierda y para ello con sus manos laboriosas arman los esqueletos de las 200 cometas que entregarán enlace televisión y el club infantas en su festival del próximo 25 de agosto La clave para hacer una buena cometa es primero que todo tener uno como esa dinámica, esa alegría porque si usted hace una cometa con un palo todo grueso, cosa que no a mí usted coge un palito con amor, le saca esa es la dinámica y tener mucho cuidado porque nosotros trabajamos con bisturí o con la tijera que puede cortar porque es bonito salir uno con la familia, un rato de esparcimiento, elevar cometas es lo mejor que hay yo creo que es bueno como sacar a los niños del mismo tiempo de que solamente mantienen es en el internet, del computador al celular y del celular al computador hay que tratar de mantener la tradición que es lo importante Con la pericia que dan los años en este oficio, los medios muestran con orgullo el producto final que llenará el cielo de colores